Todos de alguna vez hemos hecho la típica casa de tierra cuando empezamos un survival en Minecraft. Pero hoy no vamos a hacer la típica casa de tierra, sino que voy a construir la casa de tierra más épica y exagerada de todo Minecraft. Así que empezamos. Lo primero que hice fue crear un nuevo mundo en Hardcore. Y le puse de nombre No va a morir. Digamos que experiencias del pasado me habían enseñado. No, no, no. ¡Mi pendejo! ¡No! Aparecimos en el típico bosque de Minecraft. Y como cualquier survival, empezaba talando un árbol. Luego hice la mesa de crafteo para hacerme el pico de madera. Para posteriormente conseguir piedra y finalmente equiparme con las herramientas básicas. Pacha, pico y pala. Y sí, ya estaba listo. Estamos ready. Pero un momento, ¿qué es eso? Efectivamente, tenía la skin de Steve. Más adelante lo solucionaría, pero primero me lo tenía que ganar. Una vez con las herramientas básicas, ya estaba listo para irme a explorar. Me crafteaba el barco de madera. Y hoy empecé a explorar para ver dónde podía hacerme la majestuosa, excepcional, inigualable casa de tierra. Durante la travesía me encontraría con algunos animales que liberaría su prisión corporal. Para posteriormente cocinarlos y así ya tener la comida cubierta. Luego, durante la exploración, tuve un pequeño incidente con la nieve. Pero con sempre la calma y en ningún momento me asusté. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Descongélate. Una vez se hizo de noche, crafteaba rápidamente la cama y me acostaba a dormir. Y así pasaba el primer día en este momento. Al día siguiente me instalé en una cueva provisionalmente. Hice algunos cofres, puse mi mesa de crafteo y mi cama. Para luego ir a minar y conseguir recursos básicos. Como lo era el carbón y el hierro. Y ya con algo de recursos me hice el pico de hierro para continuar minando. Durante la minería encontré una mega cueva. Pero intenté entrar, aparecieron unos esqueletos y me dieron miedo. Por lo que mejor me decidí ir. Recordemos que estoy en hardcore y pues... No quiero morir. Luego de la sesión de minería exprés recogí el campamento provisional y continué con la exploración. Un minuto después, al lado de la montaña donde estaba minando, encontraría una aldea. Oh my god, aldea. Sí. La suerte nos bendice. Rápidamente me dirige hacia la aldea. Comida infinita. Me pido a sacar. Una vez en la aldea, me instalé en una casa que un aldeano muy amablemente me ofreció. Eh, señor. Le comento que... Necesito que salga esta propiedad porque es mía. Abrace, 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 abrace. Qué Dios. No es como que yo lo hubiera obligado ni nada por el estilo. Para que se fuera. Listo. Nuevo hogar. Bueno, puede ser mi roomie, puede ser mi roomie, ya. Realmente al final terminamos siendo amigos. Así que una vez instalado en la aldea, pues sí, a saquearla por completo, guiándome todo el trigo. Y algún cofre que encontrar por ahí. Gracias, están lindos. Me dejaron un regalo de bienvenida. Una vez terminado el primer día en la aldea, decidí que la mejor opción era conseguir las herramientas de diamante y la armadura de diamante a través de los traeros con los aldeanos. Por lo que al siguiente día, procedí a talar todos los árboles que había en la aldea. Para luego intercambiar palitos por esmeraldas con los aldeanos. Una vez cambié algunos, me di cuenta de que no iba a ser suficiente, así que decidí talar un bosque entero. Sí, un bosque entero. Así era como se veía al inicio del bosque. Y así quedaba finalmente. Y después de talar el bosque, esos fueron todos los troncos que conseguí. Y así comencé el espiturrón para conseguir la armadura de diamante. ¡Soy! ¡Francesco! ¡Fino! Hasta que por fin desbloque los pantalones y las botas de diamante. ¡Wow! Para después desbloquear el resto de la armadura, finalmente surfe full diamond, por fin! ¡Ey! Luego de hacer full diamante, procedí a conseguir las herramientas básicas intercambiando con el aldeano herrero, haciendo nuevamente un espiturrón. Después de estar cambiando muchos palitos y subir al herrero, por fin conseguí la pala de diamante. ¡Una pala! Poli va a ser la herramienta más importante en este video. La iba a usar mucho para conseguir toda la tierra para la majestuosa, imponente y sublime casa de tierra. Ya solo me falta conseguir el pico, pero se me habían acabado los palitos. Con lo que fui rápidamente a talar algunos árboles más. Después de ir a talar, conseguí toda esta madera. Con esta madera, cambié palitos, palitos y palitos hasta conseguir el pico. Y... ¡Pico! Luego de eso, les hago un resumen rápido. Seguí tradiando con el aldeano herrero para conseguir el pico de diamante. Después intenté conseguir las otras herramientas con el armero, por lo que fui nuevamente a talar un montón de árboles. Consiguiendo muchísima madera, pero fue un fracaso. Porque era un alto estafador y solo logré conseguir el hacha de diamante. ¡Ay, adelante! Dígame, dígame. ¡Hacha! ¡Ay, gracias, señor! Después de ya estar equipado, decidí emprender mi viaje para buscar un lugar donde construir. La inaudita, magnífica y suprema casa de tierra. Por lo que me despedí de los aldeanos y me fui, con una lágrima en el ojo. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. ¡Auch! ¡Auch! Estuve explorando por mucho, mucho, mucho tiempo, pero no encontraba nada. Alrededor de 40 minutos dando vueltas por todo el mundo, buscando el lugar idóneo para construir la apoteósica, deslumbrante y suprema casa de tierra. Pero no encontraba nada. Hasta que de repente me encontré con una aldea en una planicia. Y me llamó la atención. Una hermosa aldea. ¿Qué? Esto es una broma. Eh, sí. Efectivamente había regresado al mismo lugar de donde salí. Estoy un poco tontico. Realmente la exploración no me ha servido para nada. Pero bueno, acepté las señales que me daba el universo y exploré un poco por los alrededores hasta que finalmente me decidí por un lugar. En la montaña que estaba frente a la aldea para hacer la alucinante, asombrosa y espléndida casa de tierra. Una vez ya en el sitio de construcción definido, comencé a aplanar todo el terreno con mi pala de diamante. Y luego continué dándole la forma adicionándole pequeñas plataformas semicirculares, obteniendo este resultado final parecido a un treo. Ya con el terreno listo me di cuenta que iba a ser eterno. Construí la bestial, brutal, colosal casa de tierra. Y no conseguí una buena pala. Por lo que me dispuse a hacer la misión. Conseguí la mesa de encantamiento rápido y fácil en dos sencillos pasos. 1. Conseguí la mesa de encantamientos. 2. Las 15 librerías para que sea nivel 30 y así poder encantar al máximo nivel. Paso 1. Fui a una sesión de minera rápida y sencilla, que no fue ni rápida ni sencilla. Donde comencé minando algunas horas, estoy conseguiendo mis primeros diamantes. Luego me caí en la lava porque es decir, estoy bastante tonto. Y ando en medio corazón, casi me muero. Ahora después continúo minando y peleando con algunos mobs. Después encontrándome la casa del guarden y salir cagando porque me da miedo, ni siquiera sé cómo matarlo. No sé cómo funciona. Para luego picar más diamantes y obsidiana. Y seguir mirando. Y finalmente activar el guarden porque suyo. Sí, estoy tonto. Y por último salí corriendo de la mina. Después de eso fui a recolectar un poco de caña y finalmente hice la mesa de encantamiento. Y así completaba el paso 1 del plan. Consigui la mesa de encantamiento rápida y fácil en dos sencillos pasos. Paso 2. Hice una tril para conseguir las librerías intercambiándose las zonas de aldeano y librero por esmeraldas. Pero cuando sintí que algún aldeano tomara el trabajo, me di cuenta. Eh, sí. Que ya todos los aldeanos estaban ocupados y tenían trabajo. No me quedan más aldeanos. Entonces empecé un viaje para encontrar una aldea y así poder ejecutar mi plan maestro. Consigui la mesa de encantamiento rápida y fácil en dos sencillos pasos. El problema es que estuve años buscando una aldea hasta que por fin encontré una aldea. Así que me dispuse a poner el atril y comenzar a conseguir las 15 librerías. Una vez conseguidas, me despedí de manera muy formal. Los aldeanos agradeciéndoles por su servicio. De regreso a la aldea les di panes a los aldeanos que había conseguido con el trigo. Que robé de la otra aldea para que tuvieran una aldea ni tu plebes y pues, no me volviera a pasar eso. Y por fin, puse la mesa de encantamiento. Lo bueno es que valió la pena porque con el primer encantamiento me salió una pala de eficiencia 4 y rompibilidad 3. Y así seguí encantando y seguí encantando hasta tener la pala perfecta. Una vez con la pala perfecta me puse a referir toda la tierra que iba necesitando para construir la excelsa, suprema y soberbia casa de tierra. Realmente se notaba al perder la pala, picar la tierra instantáneamente. Realmente valió totalmente la pena. Aunque, sí fue bastante sacrificio. Después de estar un rato, llené 4 cofres dobles y un poquito más con tierra. Así que por fin, después de tanto tiempo y preparación, empecé con la construcción de la única inigualable y monstruosa casa de tierra. Iniciaría con la construcción de la base central que iba a ser la estructura principal, haciendo una base cuadrada para posteriormente incorporar unos arcos que sostendía en el segundo piso y después poner las columnas para el tercer piso. Pero tuve que hacer una pausa, porque me estaba partiendo los pies mientras construía. Por lo que decidí hacer una mega hiper rápida speedrun para conseguir caída pluma 4 con los aldeanos y así no morirme tontamente por una caída. Me conozco. Al final terminé comprando caída pluma 1 porque me dio pereza y... Solo las terminé juntando todas en el yunque hasta conseguir caída pluma 4. Después de conseguir el engrandamiento en las botas, seguí con la estructura central y construí el techo de la estructura y posteriormente la cúpula que iba a ir sobre esta. Aquí les pido disculpas porque se me dañó la grabación de cómo construía la cúpula, pero les dejo como quedó. Me había gustado mucho cómo quedaba la estructura central, pero sentía que le faltaba algo, por lo que decidí agregarle 4 torres, una en cada esquina y finalmente así quedaba. En mi opinión creo que mejoraba muchísimo y tenía más carácter, le daba más fuerza. Después de eso continué con la construcción de las estructuras laterales y así era como quedaba la primera. Y así vamos después de terminar la primera torre. Quería la otra torre, y acá va otra y otra torre. Y acá la entrada está quedando una chimba. Y aquí les muestro cómo construía la segunda torre. La forma escalona invertida me gustaba muchísimo. Y como no podía faltar, tenía su cúpula gigante, obviamente. Y finalmente así quedaban las dos megatorres. A continuación seguí con la construcción de las pequeñas torres que irían en las plataformas del frente. Así era como quedaba la primera. Y la segunda. Ya casi terminaba, me estaba ya acercando al final, por lo que empezaba con la construcción de la entrada, en la cual ponía dos grandes pilares, un arco y por supuesto unas mini cúpulas. No pueden faltar. Y finalmente, después de muchísimo trabajo, así quedaba el palacio de tierra. Pero antes tenía que arreglar la cúpula central. Hacerla más grande. Y listo, cúpula arreglada. Y después de 126 días de Minecraft, y más de 20 horas de la vida real, por lo que espero que consideren darle like y suscribirse para más videos épicos. Ahora sí, así quedó el palacio de tierra. ¡Gracias! 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 Y después de ser un Steve, durante todo el video, oficialmente tengo una skin. Ya no doy pena, tengo personalidad. Creo que me la gané. Bueno, chao. Y así quedó el palacio. ¡Bush! ¡Gracias! Gracias por ver el video.